Gracias amigos televidentes por estar en sintonía, Karina González de Rotman es mi nombre. Aunque venga de color rosado, porque tengo que hacer programa, les debo decir que mi corazón está de luto. Mi corazón está de luto porque hay muchas injusticias en el país, porque los pobres cada día siguen más pobres, porque a los pobres se les sigue vedando el derecho a la seguridad alimentaria. A la salud, a la educación, porque a los pobres se les desvían los ríos y se le hacen cinco hidroeléctricas en un cauce de un río. Porque los pobres, aunque el convenio de la OIT 169 diga irre, celero, lero, candelero, aquí lo invisibilizan. Mi corazón está de luto porque hay muchos corruptos y corruptores. Mi corazón está de luto porque los corruptores y los nombres de los corruptores no salen a luz. Mi corazón está de luto porque una abogada, una valiente mujer, madre de 44, 46 años, fue vilmente asesinada de una manera cobarde hace dos días. Se comenzó a correr tras los corredores que decían que es porque no quiso renovar un contrato, se puso un contrato de seguridad. Eso es mentira. Eso es pan y circo, señores, y eso es un distractor. La verdad de ese tema es que aparentemente ella está ligada con una farmacéutica o una distribuidora de medicinas. Y esa muerte no puede quedar en el anonimato ni se puede invisibilizar por otra muerte también con muchas aristas que se suscitó el día de ayer, que es la del licenciado Pancho Palomo, Francisco Palomo. Yo tuve la oportunidad de conocer a este abogado, uno, en el FRG cuando milité, porque también conocía a la Luqui siendo yo militante del FRG y dos, porque a este canal vino a dos o tres entrevistas hechas por su servidora, porque en la época en la que yo estaba ciega victimicé de una manera irracional y pido perdón nuevamente por eso al expresidente Alfonso Portillo. Entonces, yo conocí al profesional, mi corazón está de luto porque nos han estado dando pan y circo y mientras nos dan tanto pan y circo sin resolver el tema de fondo y únicamente nos encontramos con escenarios de zapeos, el aquel ya no lo agarraron, muchas de no hay orden de captura, porque fíjense que comenzó a zapear. Y entonces aquel tampoco ya no lo agarraron y aquellos ya no los agarraron porque comenzaron a zapear. Es un asco que parece película, con zapeo, zapeo y zapeo no se va a arreglar el problema de fondo de Guatemala y Guatemala tiene un problema de fondo que es la corrupción, la desigualdad, los privilegios, el odio al pobre y el odio al vulnerable, porque aquí no hay amor para ellos, ni hay políticas de Estado para que salgan de ese anonimato y de esa, se vuelven invisibles todos los días, no existen simplemente y no cuentan. Entonces mi corazón está de luto y lo único que puedo hacer es exigir que se esclarezcan los casos. Lea de León murió el 14 de febrero, cumplió dos años de haber muerto, vilmente asesinada, por supuesto que no era una abogada con kilates en oro ni que en un Audi, ¿verdad? Pero era una abogada y una profesional roba con carácter, con muchas hormonas de las que le sobran a los, de las que les hacen falta a muchos hombres y nada pasó. Y nada pasó con la muerte de Lea de León. Y ahora, ¿qué va a pasar con la abogada que murió hace dos días? ¿Qué casos es el que realmente van a esclarecer? Entonces eso puede ser el inicio y una pequeña introducción al tema y decirles que, híjuela, se quemó la bodega de Price Mart en la mañana en el Boulevard Los Próceres en la Zona 10. ¿Quién quiere quemar sus activos que nos dan de hartar y de comer cuando vendemos en volumen? Y sí, sólo sí podemos hacer pistos si se vende en volumen. Si se vende unitario, no se puede hacer pistos. Así que yo me quedaría con esos temas. Sabemos que hay capturas pendientes porque ya se fugó la información, CICIG y compañía limitada y el pueblo está ansioso y sediento de justicia y no se da. ¿Cuáles son los poderes realmente fácticos y poderes de suprapoderes que hacen que CICIG y MP y Embajada Gringa no puedan hacer lo que el pueblo está ansioso de ver que se llama justicia? Bienvenido, Richard. Gracias, Karina, muy amable. Gracias. Muchas bendiciones, Richard. Gracias por tenerme aquí. Yo también estoy de luto, como usted dice, porque es totalmente indecente que se hagan capturas a medio motor, que se den denuncias a medio motor, donde no se llega al fondo del asunto, donde se señala el hecho pero no a los hechores. Es imposible que en 66 mil llamadas que tenga la CICIG no existan indicios de las personas involucradas en la corrupción de la línea. Entiendo que se necesitan pruebas duras y para eso hay que llegar al fondo, hay que tener documentación, porque no es solamente una llamada telefónica que involucre, hay que tener pruebas sólidas que hagan irrefutable una acusación. Pero es triste ver cómo la CICIG genera casos mediáticos, porque ahorita están temblando, Karina, porque pide el Ministerio Público tres meses más para investigar y la juez le dice, qué pena, aquí no hay sustento. Entonces nos encontramos con capturas mediáticas sin sustento. Es difícil, yo sé que para la gente de la CICIG si me escuchan y estoy seguro que lo hacen, mi solidaridad, pero hermanos, a la hora de hacer lo cual hay que hacerlas bien hechas. Es fregado. ¿Dónde está el tema Valdetti? ¿Dónde está Juan Carlos Monzón? ¿Dónde está la gente de la línea? ¿Dónde está el gerente del ICCIG que no está preso? Todos están presos menos él. ¿Dónde están los corrupciones? El director financiero no está preso. ¿Cómo? El ingeniero. No, pero el gerente, que es el representante legal. Ah, pero y el gerente financiero es quien pagó el supuesto hecho a NOMOS. Supuesto porque no se ha aprobado nada. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con ciertas cosas que no son coherentes. Y ahora, usted hablaba de tres abogados. Lea de León, la licenciada, no me acuerdo el nombre, que fue muerta hace dos días, y Pancho Palomo. Lea de León, recuérdense amigos, ella llevaba el caso de Eduardo Weyman en contra de los directores de la SAT, quienes encarcelaron al exministro Weyman, ¿verdad?, de una manera ilegal, falsificando documentos, ¿verdad? Y cuando ella tenía para agarrarlos a los únicos funcionarios del Estado de Guatemala, que son inamovibles, ¿verdad? Cuando ella tenía para agarrarlos, matan al abogado. Dice el cargazo. Los abogados de la SAT. Él era la que llevaba el caso en contra de la SAT. Ustedes le han entendido. Luego, la señora que era enviagada del Hospital de América. La abogada de hace dos días, me mito. Pero me parece que ella tenía algo que ver también con el hospital Maranata, ¿no?, donde estuvo Juan de Dios Rodríguez. Complicado, ¿no?, porque ella fue que la que dio la orden y que lo sacaran de ahí. Y ahora, Francisco de León, Pancho Palomo. Pancho Palomo, un hombre controversial, sobre todo, en todo sentido, que viene a poner a nosotros con alerta esto parece que fue el inicio de una escalada violenta de muertes selectivas dedicadas a generar una cortina de humo que distraiga la atención de la primavera democrática de Guatemala que está pidiendo cambio hacia un sistema democrático, pero sin corrupción, ¿verdad? Nos están distrayendo para generar otra vez el síndrome del temor. Sí, yo creería, Richard, que es un... Hay poderes muy fuertes en Guatemala de todo tipo y a todo nivel, inclusive los emergentes que tienen miedo. Claro. Aquí hay muchos empresarios de nombre y de no nombre y de medio nombre de pedigrí, no pedigrí, que tienen miedo porque saben lo que se avecina por parte de la potencia. Qué bueno que hayan mil ochocientos marines en Guatemala. Yo de verdad, yo sí soy... Si nos pudiésemos volver mañana a Estados Unidos, ¿sabe qué se acabaría aquí? La desnutrición, todo el mundo estuviera gordo. Si quieren hacer pedazos de este país, los ciento diez mil kilómetros cuadrados con minería, solo que nos den visas a todos los guatemaltecos. ¡Y todos para el norte! ¡Qué bello! Y les dejamos guate y que la terminen de hacer pedazos. Y nos vamos todos a la potencia. ¿Qué tampoco? Es buen colegio gratis, comida, nadie se enferma, buena educación. El que bebé allá sí se metieron hasta que el señor que hizo la burbuja inmobiliaria en New York, ¿se recuerda? Sí. No me recuerdo el nombre, Mirnita, pero que era... Los gringos hicieron renunciar a Nixon, al presidente, y aquí no somos capaces. Bueno, entonces, Richard, si el tema es que quieren esto, larguémonos. Solo es visa para toda la mara y ninguno va a ser mojado. Y qué buenísimo que seamos el estado número 51 o 52 sería. 52 de Estados Unidos. Nada va a pasar. Que tú que se cayó la economía, nada pasa. Que ponen a trabajar la maquinita y que hay inflación, tampoco nada nos pasa. Que todo el mundo va a tener vivienda, ¡qué alegre! Que aquí no van a desviar los ríos y no los van a contaminar, ¡dia huevísimo! Entonces, yo estoy contenta que los gringos estén aquí, pero aún en la cara de los norteamericanos y de 1.800 marines, se están dando hechos como estos, en donde no me extrañaría a mí que de muy cerca pudiese venir la muerte del licenciado Francisco Palomo. Es que miren, señores, ¿quién le puede tener los pasos tan cerca a uno? Alguien de muy cerca de uno lo tiene que vender. Porque nadie tiene los recursos de estarle poniendo vigilancia a uno 15 días. Además, solo hacen tan mal que uno se da cuenta. Las traiciones vienen de adentro. Ah, muy probablemente, ah, sí ya salió, listos, que ya salió, ya, mensajito de texto, mensajito de Vivi, mensajito de Instagram, mensajito de, ¿cuál es la otra que se autodestruye? Telegram. Bueno, cualquier cosa, siempre hay un cobarde cercano a uno que lo vende. Esto tuvo que haber salido de adentro. Es lo que yo le exijo al Ministerio Público, al ASICI y a la señora Ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, que se esclarezca ayer. ¿No habrán cámaras en el lugar? Por supuesto que hay cámaras en el lugar. No funciona porque no las han pagado. Algo así me encontraron a mí. Pues, ¿sabes qué pasa, Karina? Este es un mensaje. Este es un mensaje. Un mensaje que se dieron entre ellos y entre el grupo que ellos se manejan. Para la gente que está diciendo, bueno, tú tienes la libertad de entregar y de entregarnos, pero también tienes la libertad de morir. La gente, como dicen los criminales, se tapan con la misma cobija. Y aquí estamos hablando de gente que tiene muchos intereses. Francisco Paloma era un hombre que conocía muchas, muchas esferas del poder. ¿Verdad? Entonces, su muerte es emblemática. Es emblemática. Hay que saber leer el mensaje que le mandaron a toda una ciudadanía. A una ciudadanía aquí. Y la famosa estrategia de Noam Chomsky, que es generar un hecho que cambie la atención de los medios. Esto es una cortina de humo. Ahora usted mencionaba el tema de los norteamericanos. Fíjese que el hecho de que salga el embajador norteamericano con el presidente de Guatemala, eso no es nuevo. Ahora resultan algunos hombres, algunos guatemaltecos muy nacionalistas que dicen, no, es que otra vez como en el 54, que la invasión gringa. Los gringos nunca se han ido de aquí. Pero la diferencia es que ahora ya están metiendo las manos para hacer algo. Porque si los gringos no agarran a la mayoría, nosotros no la agarramos. Ella seguiría siendo la socia comercial de muchos empresarios, de mucho prestigio, con grandes torres empresariales, con muchos intereses financieros, pero aquí nadie pasa nada. Tuvieron que venir los gringos a agarrarla, porque ella le tenía untada la mano a todo el mundo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ahorita hay un temor, hay una gana de destabilizar, hay una ruta hacia el caos, amigos guatemaltecos. ¿Se sabe por qué? Porque hay temor de que la clase política se independice. El poder económico ha tenido secuestrada a la clase política. Y hoy por hoy, hoy por hoy, algunos políticos han demostrado algún grado de independencia y eso no les gusta a la gente. Necesita la oligarquía y el crimen organizado, que tiene todo el pisto del mundo, que las elecciones no se den. Necesitan que con la excusa de una reforma de la ley electoral, la cual apoyó totalmente, las cosas se paren. Pero sí, que se dé la reforma de la ley electoral y que se termine el caciquismo en los partidos, que haga democracia en los partidos. Pero el problema es que si lo hacemos ahorita, a 94 días de las elecciones, no hay elecciones y se rompe el proceso. Y ese es un golpe de Estado técnico. Es un golpe de Estado técnico. Planeado, debidamente planeado. Por el temor de la oligarquía a perder el control. Porque aquí lo que hay es un botín, un botín de poder. Y eso es lo que tenemos ahí. ¿Qué tenemos en pantalla, Karina? Cuéntame. Es hace dos días, ¿verdad, Control? Hace dos días la visita del señor embajador, que hay que decir que es republicano, que fue el segundo a bordo de la embajada en la época de McFarlane, que su sí es sí, su no es no, que es muy frío para la toma de sus decisiones y para inclusive contestarle a la prensa. Es así como que a veces le harta la prensa con sus mismas preguntas cuando se le pregunta a quiénes le quitaron la visa. Yo ya dije, no voy a decir, dijo. Así según me contaron a mí. Pero lo que sí sabemos es que le fue a dar su respaldo. Gracias a Dios a que se mantenga el orden, a que no se nos rompa la Constitución, ni se rompan las instituciones del Estado. Aquí lo he dicho desde hace mes y medio, dos meses. Aquí hay poderes muy poderosos, valga la redundancia, que quieren romper el orden porque se tienen que reacomodar y están desesperados. Pero en nada está ayudando la Cicigna y la embajada norteamericana, porque una muerte más, señores, poderosos, no se puede permitir. Y le estoy hablando a los dos poderes, a la embajada norteamericana, que por sobre mucho está arriba de la Cicigna. Ya no queremos una muerte más. Arreglen lo que hay que arreglar ya. Que dejen de ser ahuevones de que salió la orden de captura para no sé quién, que estas semanas van estas capturas, porque ninguna información se puede fugar de las paredes de ellos si ellos no les da la gana. Cuando se fuga una información que es ahuevón para algunos y que se vengan para acá a la reforma o a la zona 14ª a venir a negociar, no, el pueblo ya no está para que nadie haga negociaciones oscuras y debajo de la cara del pueblo. Se quiere justicia, se quiere justicia. Ambiente de justicia. Se quiere que la gente sea responsable. Es indecente que la embajada americana no comparta con nosotros la información. Yo sé que es cuestión de investigación y de tener todas las pruebas juntas. Eso lo entiendo, eso lo entiendo. Pero por ejemplo, lo que dice usted, ellos están, el tema también, el tema es fregado, Karina, porque la embajada tiene a los sospechosos, tiene todos los indicios, pero necesita las pruebas sólidas. Recordémonos el caso de Al Capone, el famoso gánster norteamericano. El tipo era asesino, contrabandista, hizo de todo, pero al fin lo agarraron por un error pequeño. ¿En qué? En evasión fiscal. Y ojo, Guatemala, ¿dónde va a ayudar la embajada americana? En la SAT, porque en ese nido de ratas es donde se concentra el tráfico de poder, donde se lava el dinero, donde está el regreso del crédito fiscal de gente millonaria que tiene apellidos diabolengo, pero que explota al pueblo guatemalteco de la manera más vil y asquerosa. Yo siento que es cuestión de estrategia, pero ya nos cansamos de esperar. ¿Dónde está el informe de la CICIG sobre los partidos políticos? ¿Dónde está el informe de la CICIG sobre la Policía Nacional Civil? ¿Dónde están los usuarios de la línea? Es importante que empiecen a darse luces de avance, porque si no, todo se queda en el olvido. Valdetti, en el olvido. No están en el olvido. Una noticia de prensa libre el día de hoy en la carátula y la página 2, si me la puedes poner, Mirnita, dice que la señora ex vicepresidenta se va a presentar al juzgado correspondiente para que no crean y para evitar así una posible orden de detención. Eso está en prensa libre, carátula, sabidita. Pero una orden de detención nace de una acusación. ¿De qué la acusan? Pues como están investigando. Porque usted no le puede... Como están investigando el lado de la plan. No le puede embargar a la autorización. Maldetti podría presentarse a juzgado. El abogado Mario Cano, defensor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Y la carátula también está en el rostro de la señora ex vicepresidenta. Que llega esta mañana a la gestión penal, a la gestión penal de la Torre de Tribunales, a presentarse, a presentar un memorial para hacerse presente. ¿Verdad? O sea, pero no dice que ella va a llegar. Sí, no, no, no. No, no, ella va a llegar. Miremos la carátula, por favor. Por cierto, ahí salió guapa, verán. A ver, ahí está, miren. Esto es prensa libre de la mañana, el día de hoy. Se busca evitar capturas, se pondrá a disposición del juzgado, dice su defensor. Sí, sí, esto es una noticia de la página 2 de prensa libre. Y hay toda una página entera de eso, ¿verdad? Dice, nos vamos... Mario Cano en la página interna, Mirna, página 2. Nos vamos a personar para que quede nula una aprehensión. Lo que queremos desde el primer momento es mostrar buena fe. Abogado de Valdetti, Mario Cano. ¿Verdad? Eso es lo que se dio en la página interna. Bueno, pues ojalá que se dé así, ¿no? Pero dígame, Karina, usted qué ve esto. Yo quiero que veamos... Existe ahorita un síntoma muy importante, Karina, que es que la población guatemalteca, al menos la clase media y algunas organizaciones civiles, se han dado a tarea de manifestar. Pero la manifestación siento yo que se ha desvirtuado. Lo he visto que el 40 o 50% de los carteles no son de carácter que pidan la dignidad, el cero de la corrupción o la justicia. El nombre de los empresarios desfraudadores, cero privilegios. Entonces, ellos se dieron cuenta que es gente que está con un interés político tratando de provocar una situación de caos. Yo no voy a defender a la persona que ellos atacan, pero cuando uno está en una línea totalmente política, se da cuenta de que se ha perdido el sentido, se ha perdido el sentido, amigos televidentes, de las manifestaciones cívicas. Porque tenemos que buscar la salida democrática al país. O sea, los males de la democracia se juran con mayor democracia. Y el único, ojo, mire, Karina, yo soy constituyente y diputado. El único instrumento legal capaz de darle validez, ojo, validez, a una auditoría social son las elecciones. Porque 100 mil personas no representan a 14 millones de guatemaltecos. ¿Verdad? Entonces, es imposible. No, sí, que nos pregunten a los otros 16 millones. Sí, que queremos. Que cohabitan con nosotros. ¿Usted está dispuesto a que nos hagamos pedazos, nos matemos, corra sangre, que el ejército salga, que la policía salga, y que haya golpe de Estado? Porque fíjense, señores, 16 millones, que nosotros somos unos empresarios corruptos, que necesitamos romper el orden para reacomodarnos. ¿Y para que no nos metan presos? ¿Qué estúpido guatemalteco o no guatemalteco va a decir, sí quiero golpe de Estado? No queremos. El que la debe, que la pague. Punto. Y que circule y que deje que los otros, los comedrogas, los pinches, los clasemedieros, sigamos trabajando y produciendo. Porque con este relajo se están cayendo los indicadores económicos del país. ¿Qué van a hacer con Guatemala? ¿Qué pedazos van a recoger si el caos cada día es más grande? Pero recuérdense, Karina, que en Río Revuelto ganancias pescadores. Y aquí es donde los poderes fácticos se ven felices. Porque las personas que lucran del desorden, las personas que lucran de que no haya justicia, de que no haya paz, de que no haya orden, de que no haya institucionalidad, de que los juzgados sean una porquería, donde agarran a un marero de los 15 días a la semana está libre, donde los mismos policías le dicen a uno, no ponga la denuncia, porque este a la noche lo sacan sus papás. Porque ya sabemos, entonces, los que se lucran de todo ese desorden va a ser el crimen organizado. Y ojo, cuando hablo de crimen organizado, no solamente hablo de los delincuentes declarados, sino que de esos delincuentes que tal vez están con usted allá comiendo a la par de McDonald's, de Corbatita, pero que trabajan en instituciones muy respetables, ¿verdad? Eso es importante. Que ellos son los que van a recoger, los que van a lucrar con este desorden. Richard, hace dos años, año y medio, usted le hizo una entrevista al abogado lamentablemente asesinado, vilmente asesinado, la tarde del día de ayer, alrededor del mediodía, cuando él se dirigía a almorzar a su casa. ¿Usted le hizo una entrevista? Sí, señora, sí, le hice una entrevista. De la revista C4, que fue televisada por Bea Canal. Sí, la hicimos, sí, fue televisada en el programa que transmitimos aquí en Bea Canal, que se llamaba Revista C4 TV, una entrevista que ha sido muy polémica desde su inicio. Una entrevista, pero la cosa es que es real, y con el derecho de expresión que tenemos, la vamos a dejar en pantalla con volumen, y regresamos después de que finalice. Amigos de la revista C4, una vez más con ustedes en este su programa, Revista C4 por Bea Canal. Esta vez tenemos a un personaje que ha sido historia en la lucha jurídica de nuestro país, un hombre que ha bregado en todos los ámbitos del sistema jurídico de Guatemala. Se trata del abogado Francisco Palomo. El licenciado Palomo ha tenido una carrera muy controversial, ha estado en casos de alto impacto, y le agradecemos al licenciado Palomo que nos dé la oportunidad de conocer su pensamiento de primera mano con respecto a la justicia guatemalteca. La primera pregunta directa y algo eso. Licenciado Palomo, ¿la justicia en Guatemala funciona o no funciona? No funciona la justicia en Guatemala, y las razones son múltiples. Yo le diría que en Guatemala, como se ha dicho durante mucho tiempo, no hay un verdadero estado de derecho, lo que hay es un estado de legalidad. Aquí, desafortunadamente, hay poderes paralelos, hay, por ejemplo, la CICIG, que es una fuerza nueva que ha prostituido el sistema judicial, sobre todo el sistema penal, que impide el que los procesos se lleven adecuadamente, que influye en el ánimo de los juzgadores, que corrompe el proceso penal, al punto de que cualquier resolución que para ellos es adversa, procesan a los jueces, presionan a los jueces, la fiscal general, desafortunadamente, también juega el mismo partido que ellos, y en consecuencia, cualquier abogado de la calle, como este su servidor, o cualquier otro que decida enfrentarse a esos procesos, realmente va a estar luchando contra la corriente, y la labor, por supuesto, se vuelve mucho más ardua, y mucho más difícil para hacer valer los derechos de nuestros clientes. Actualmente, la CICIG está promoviendo una figura, la figura del colaborador eficaz. ¿Hasta qué punto es funcional para Guatemala, para el sistema jurídico de Guatemala, la figura del colaborador eficaz? ¿Funciona o no funciona? La figura del colaborador eficaz es una figura que funciona en otros, que existe en otros ordenamientos jurídicos, en el derecho de Estados Unidos, o en el derecho europeo. Sin embargo, aquí en Guatemala, se ha prostituido totalmente esa figura. Aquí, a algún delincuente, que ya incluso pueda estar condenado, sabemos que la CICIG les ofrece beneficios, rebajas de pena, etcétera, prácticamente para que mienta. No le están diciendo que diga o que aporte pruebas que ayuden a condenar a un delincuente mayor, que es la idea del colaborador eficaz o el testigo protegido, sino que se ha prostituido de tal forma que como ya se ha hecho público y ya es el conocimiento general, a personas, a verdaderos delincuentes, simplemente les ofrecen prebendas que encima de todo no les cumplen totalmente para que mientan. Y estas personas se han prestado, tristemente, que son personas de moral muy dudosa, a acusar a cualquier persona que la CICIG le diga. Y con esas pruebas, tristemente, han llegado a condenar a personas que, si no fuera por esas pruebas falsas, hubieran salido absueltos. Eso, verdaderamente, es una prostitución de los procesos. Bueno, la pregunta en este momento, amigos televidentes, sería, bueno, ¿y qué hacemos? Estamos maniatados, le entregamos la soberanía nacional a un ente como la CICIG. ¿Qué hacemos para enmendar la plana? ¿Cómo salimos de este pantano jurídico? Bueno, enmendarla, desafortunadamente, retrotraer los daños que han causado, resulta imposible. Nadie puede echar el tiempo para atrás. Pero la lucha que cualquier ciudadano serio o cualquier ciudadano que se las lleve de guatemalteco es para que no se prorrogue el mandato de la CICIG y que salgan de Guatemala lo antes posible. La idea, lo bueno que hubieran podido dejar la CICIG, que es método de investigación o alguna infraestructura para mejorar la investigación del Ministerio Público, no se ha dado. Aquí la CICIG ha hecho casos de prensa, por cierto, no ha resuelto ninguno adecuadamente, pero los verdaderos problemas que pudo haber solucionado como por ejemplo los asesinatos de los choferes de bus que suceden todos los días y que eso sí deberían de preocupar a la ciudadanía. Un chofer de bus es un ciudadano igual que usted y que yo, sin embargo, esos casos que ellos hubieran podido solucionar, ahí no se meten. Ellos se meten en casos políticos, en casos especialmente escogidos que simplemente les sirven para agenciarse de fondos y para seguir prorrogando un mandato que les permite vivir como burócratas internacionales sin aportar absolutamente nada a la justicia guatemalteca, sino más bien prostituirla. Vemos que el licenciado Palomo mencionó una palabra clave en lo que es la persecución política y persecución jurídica en Guatemala, la mediatización de los casos. Hay casos, y licenciado Palomo, usted no me dejará mentir, en los cuales la persona es capturada y ya es culpable desde el momento en que fue capturada porque los medios así lo deciden, porque son cómplices a veces voluntarios y a veces involuntarios de esta manipulación de la justicia guatemalteca. ¿Cómo pueden los jueces tener independencia si los medios de comunicación están encima, si las audiencias son públicas, si existe una ideologización de la justicia en Guatemala? Vea, yo creo que la prensa sí juega un papel y es necesario que lo juegue. Han habido muchos abusos de funcionarios públicos que si no fuera por el papel de la prensa tampoco se hubieran podido conocer y tampoco se hubieran podido evitar. Sin embargo, yo creo que la prensa abusa y usted como periodista me va a dispensar que así se lo diga, pero abusa de sus derechos. Por ejemplo, lo que usted decía, la Constitución Política de la República prohíbe que se presente a los medios de comunicación a una persona antes de que haya sido presentado ante un juez y en Guatemala todos los días vemos que capturan a una persona, lo exhiben públicamente, lo condenan prácticamente en la vindicta pública muchísimo antes de que haya tenido siquiera la oportunidad de aparecer ante un juez. Esa es una violación constitucional que sucede todos los días y que por supuesto agravia a cualquier persona que tristemente pueda ser sindicada de cualquier delito. ¿Qué me dice acerca de la ideologización de la política? Este revivir heridas del pasado para mantener un estatus quo o una confrontación como en el caso de Ríos Montt y los otros casos a juicios de militares. Bueno, eso es una terrible vergüenza diría yo nacional y una pena porque contradice totalmente los acuerdos de paz. La idea de cuando se firmaron los acuerdos de paz era precisamente que se firmara una paz firme y dudadera que se olvidara las tragedias y los horrores de la guerra y que cada quien se fuera a trabajar en lo que tenía que trabajar. Sin embargo aquí por intereses foráneos y de ONGs que viven de las donaciones que perciben no dejan que se cierren las heridas e inician procesos por cierto solo contra los militares no hay procesos contra los guerrilleros. Eso por supuesto que no tiene ninguna justificación es simplemente producto de ideologías izquierdizantes totalmente fuera de lugar y lo interesante es que si usted platica con gente reconocidos gente de izquierda que combatió que estuvo en la guerrilla como por ejemplo el licenciado Gustavo Porras podrá podrá darse cuenta que ellos no son los que están en eso para ellos la guerra si terminó y la paz se firmó tristemente los que están reabriendo las heridas queriendo juzgar a los militares olvidándose que firmamos una paz son gente que ni siquiera ni había nacido en la época del conflicto armado o gente que no sabe lo que realmente aquí sucedió que están izando banderas simplemente por intereses económicos y eso es una vergüenza nacional licenciado palomo vemos que guatemala está enfrentando una crisis de inseguridad no hay certeza jurídica se dan leyes luego se retraen el congreso está paralizado no como abogado como analista político como un hombre de cientos de batallas como ve usted la situación política de guatemala y la estabilidad del gobierno actual bueno yo creo que el gobierno actual desafortunadamente no ha cumplido con la promesa de seguridad que fue la que su bandera con la cual ganó las elecciones y yo creo que el ciudadano en general que creía y sigue creyendo que este gobierno tenía la posibilidad de dar seguridad ciudadana y desafortunadamente creo que está desbordado yo si veo que el ministerio público necesita ser totalmente una reingeniería no es posible que esté dirigido por una persona que solamente tiene intereses políticos y que hay fiscales que están haciendo verdaderos milagros para llevar los casos investigándolos pero que no cuentan con la infraestructura y con los fondos necesarios el ministerio de gobernación también dirigido por una persona con absoluta capacidad para hacerlo pero que está luchando contra la corriente porque igual encuentra un montón de valladares que le impiden hacer un trabajo adecuado y si a eso le sumamos que tristemente los tribunales no funcionan lo que pasa es que el ciudadano ha perdido totalmente la confianza en el sistema jurídico y opta por hacerse justicia por su propia mano y esa es la causa de la violencia en este país bueno amigos televidentes agradecemos al licenciado Francisco Palomo por su tiempo por su valentía de compartir con nosotros sus pensamientos le deseamos lo mejor y seguimos con más acá en revistas C4 de Beacanal gracias amigos de Beacanal por seguir en sintonía pues esta entrevista la hizo Richard para que los amigos televidentes sepan cómo se efectuó esta entrevista hace año y medio a Francisco Palomo el abogado vilmente asesinado el día de ayer y por qué cuál fue la motivación bueno en ese tiempo se estaba discutiendo la acusación por genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt se estaba discutiendo también la injerencia y permanencia de la CICIG en Guatemala y se estaban evaluando los resultados de la comisión a nivel internacional nos acercamos a Francisco Palomo porque además de ser un excelente abogado es un hombre muy definido ideológicamente que tenía la información de adentro lo que él denuncia en este video es algo que muchos guatemaltecos sabemos pero que no tenemos la capacidad de divulgar él lo hizo esta vez con esa elocuencia que lo caracterizaba y puso el dedo en la llaga señaló los defectos del organismo judicial la injerencia de la CICIG y su falta de profesionalismo en el aporte de pruebas realmente la posición de Francisco Palomo ideológicamente era muy personal y él aquí mantuvo esta posición que hoy por hoy sigue siendo válida y respetada por muchos guatemaltecos la entrevista la hicimos en el jardín de su bufete en la zona 10 ¿verdad? fue transmitida en exclusiva por Bea Canal en ese momento y le cuento Karina que incluso fue llevada a las cortes de Austria esta entrevista porque él estaba exponiendo puntos que son jurídicamente muy válidos yo creo que el llamado aquí entendiendo el mundo entendiendo en el mundo que nos tocó vivir entendiendo sin querer jugar a idiotas el llamado es a la embajada norteamericana el mayor donante de la CICIC del experimento llamado CICIC de Naciones Unidas en Guatemala que conste que a petición de los guatemaltecos desde el Congreso sí o sea estamos donde queremos estar no nos demos cuenta y con lo que queremos estar no, no, aquí no hay que no entiendan en naranjas el llamado es para ellos ellos son los mayores donantes por favor hagan algo por favor ya que usted tiene caletas para huevarse tiene caletas no, no, no yo no tengo caletas usted amigo televidente tiene caletas no hombre si somos tan corrientes como los corrientes los que se tienen que ahuevar es su clavo los que han estado almacenando dinero del presupuesto del Estado que se los lleve la trampa los que han estado almacenando dinero de lavado por coca su rollo pero que no entre en pánico toda la sociedad y al que se tengan que jalar agarrenlo aterrizar el helicóptero y llévenselo y en Santa Paz Guate porque puede seguir habiendo un gran caos económico que lo único que va a pasar es que la gente va a seguir migrando a más volumen y sabe una cosa que lo que decía Palomo en la entrevista el organismo judicial está totalmente corrupto y eso es un tema la CICIC llega pide las órdenes de captura y ahí el organismo judicial es donde se filtra la información se negocia se para las jueces se sabe detrás de las paredes y les da tiempo a huir o a negociar o a negociar y eso es terrible eso es terrible ahora sobre los helicópteros le quiero decirle que mire ¿cuál es el problema? que huelen todos los que quieran no ¿sabe qué es lo que pasa? que no se han puesto dando cuenta de que han habido medidas interesantes primero la intervención de las ATO es una medida interesante porque ahí se le van a contar las costillas a los grandes elevadores a usted amigo televidente y yo que apenas llegamos a fin de mes a nosotros no nos viene a la clara pero a los que roban y recontrarroban sí ahora ¿qué pasa en el aeropuerto internacional Aurora de noche? no son los aterrizajes la llegada los descargos imagínense que el presidente hizo el presidente Pérez Molina hizo lo que no había hecho antes le quitó el poder a Corigua los muelles del puerto que sale están asignados a empresarios que han sido involucrados y que han sido señalados de actos ilícitos y ahora él está centralizando todo entonces el presidente al final está tomando medidas ¿qué gobierno le intervino? hablemos lo que es ¿qué gobierno intervino? en los gringos los puertos no mi amor la UNE el gobierno de Álvaro Colón fue el que salió con su payasada a intervenir los puertos sí eso es cierto una intervención que entonces lejos de ser transparente ha sido por mucho menos transparente no eso eso así es y sin justificación pero ahora viene Pérez Molina y está haciendo ciertas situaciones que están buenas porque hay que el tipo tiene que salvar la patria tiene que salvar la plana entonces los gringos le están diciendo ¿puede pasar a la historia como bueno al final? en los últimos seis meses claro que puede ah eso está complicado no claro que puede tomando las decisiones que solo sin la ayuda de la potencia no puede tomar es que qué presidente que llegue a gobernar va a tener poder no hablemos cuentos los presidentes llegan hipotecados a sus financistas ninguno y no hombre no solo por los financistas porque cuando llega el 14 a las 16 horas porque amigo Aquiles que no es el 14 a las 14 sino el 14 a las 16 de enero que debe haber ya tomado posición las nuevas autoridades cada cuatro años al cuate se le acercan bueno mira pues corazoncito dejamos que llegaras pero estas son las reglas va chulo ni te me salgas del marco porque van tus primeros agüevones pero si así es entonces estas cosas que está haciendo el general Loto Pérez Molina en medio de la tormenta están perfectas habría que pedirle a los gringos que se queden los 1800 más o 4000 desde enero del próximo gobierno y cada amigo va a estar en su columpio y aquí todo el mundo va a estar en orden o no ¿cuál es el miedo si el que nada debe nada teme? pues la verdad es que sí así es hay que reconocer que estas medidas que tomó el presidente Pérez Molina pues son positivas son buenas tardadas tarde porque no lo podía hacer sin ayuda de la potencia tarde y además como que necesitaba como el respaldarazo porque mucho compromiso mucha presión mucha extorsión y mucho imbécil de mandos medios con iniciativa que metía al gobierno en clavos esperemos pues que Guatemala pueda sacar adelante su tarea que lleguemos a las elecciones de una manera democrática para que la auditoría social se dé como cada cuatro años y si a usted no le cae bien es que voy a caer en contra si es que aquí la idea mire yo tengo mi candidato a mi me cae bien y lo voy a decir a mi me cae bien Jimmy Morales me cae bien Juan Guillermo y me cae bien un montón de gente ¿verdad? pero que pasa esa es mi decisión cae bien también inclusive el de encuentro por Guatemala esa es re buena gente él viene de huehue hacia levantados le gustan las cooperativas hay opciones por quien votar hay opciones ahora sabe que si no se vale que se quiera generar la violencia mire yo vengo de los tiempos en que nosotros teníamos que avisarle a Mario Sandoval de Aracón que íbamos a llegar a Palencia porque era territorio del MLN y casi que le pedíamos siendo nosotros de UCN y ahí había violencia entre los partidos y yo no quiero que Guatemala regrese a esas épocas de la violencia pero la violencia viene cuando la gente llega a provocar yo no voy a llegar de candidato a mi casa joder imagínese usted que inteligencia está inteligencia le da imagínese cuando yo fuera candidato que hubiera llegado alguien de la democracia cristiana a mi meeting a pegarme de gritos hombre eso es buscar que algún loco atravesado de los cientos y miles que hay ahí y se arme el relajo y violencia y sangre a beneficio de quien de alguien que está sentado a 500 kilómetros muerto de la risa con la sangre de dos simpatizantes ni el rojo ni el verde ni el amarillo ni el morado se van a ver afectados son los seguidores yo le llamo al pueblo de Guatemala que no se presten a la violencia electoral la violencia electoral no sirve para nada la violencia se combate con inteligencia como decía Alvarito Colón y le quedó grande en las urnas a usted le cae mal un candidato voten contra de él pero no hagas burradas y ahora mire hay una cosa importante que comentamos fuera de cámara Karina necesitamos disuasivos la sociedad guatemalteca necesita disuasivos necesitamos que se le ponga un punto final a la impunidad ¿cómo es posible que usted y yo amigos guatemaltecos estemos pagando el bienestar techo comida salud agua luz de cientos de criminales asesinos violadores es necesario que se se considere de nuevo en Guatemala el tema de la pena capital estamos violentando algo nosotros en la constituyente del 85 a los que no saben yo fui constituyente en el 83 y el 85 aprobamos la pena de muerte pero resulta que luego aparecieron los de las ONGs y fuimos ahí presionados a firmar un pacto en San José que no tiene nada que ver con la voluntad nacional y ahora estamos nosotros usted y yo pagándole la buena vida a un montón de asesinos que desde la cárcel siguen extorsionando siguen fregando siguen asesinando porque no tienen nada que perder de todas maneras estallan presos de que no sirve tener a un asesino 200 años preso no hombre mire hay que reformar el sistema el sistema de presidios en Guatemala hay que poner a trabajar a toda esa gente pero no porque quieran es porque tienen ponerle sus cadenitas como hay en Estados Unidos porque ahora en Estados Unidos la gente uniformada anaranjado trabajando las calles mejor dicho haciendo algo para redimir arando el campo abriendo brecha abriendo brecha entonces señores la justicia hay que hacerla y los países que lo han hecho como Singapur Indonesia Indonesia han creado un índice elevadísimo de nivel de vida en 12 años se compuso ¿verdad Mirna? entonces ¿qué queremos nosotros? un país lleno de malvados mantenidos mejor pocos pero en paz como Singapur perdón yo dije mal Indonesia como Singapur hace 12 años en las cárceles habían más de 500 mil presos pero en 6 meses después solo quedaron 50 se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos narcotraficantes y violadores probados siendo los más repetitivos condenados a muerte pero el gobierno fue más lejos todavía se decretó que toda figura pública corrupta le hace políticos policías militares etcétera fueran condenados a muerte eso sí siempre y cuando se cuente con pruebas sólidas que los involuquen santo Dios bendito aquí nos quedamos sin gobierno bueno nos quedamos sin gobierno carajo bueno pues no será bueno ¿quién nos gobierna? va Singapur miren lo que hizo Singapur cambia una cosa ahora digamos hay una hay una cosa que yo les explico que es prueba dura prueba sólida si en Guatemala tenemos unos más altos niveles de desnutrición de analfabetismo y eso es con el sistema que llevamos oiga no podemos esperar cosas diferentes haciendo lo mismo entonces tenemos que cambiar tenemos que mejorar para que la gente tenga un mejor nivel de vida entonces aprendamos de los que les ha ido bien Singapur Nueva Zelanda Indonés gente que está progresando y toman medidas radicales porque es que cuando usted tiene un cáncer y no le voy a hacer aquí la propaganda a doña Suri pues si cuando hay un cáncer hay que quitarlo porque si usted lo sigue alimentando hay el cáncer tan bonito pobrecito los derechos humanos del cáncer echémosle lechecita no al cáncer se le corta se le exercena se le quema se le cocina pero aquí no aquí estamos con medias tintas entonces es importante que se haga que se reevalúe el tema de las pruebas de la muerte de la pena capital en Guatemala para que los asesinos no anden en la calle pensando pues que pueden lo más que puede pasar es que te vayas preso 20 años prueba y resacamos entonces no hombre además también tenemos que trabajar en pensar cuál es el nivel de responsabilidad de los menores de edad cuando nosotros hicimos la constitución dejamos fuera a los menores de edad y a las mujeres tremenda equivocación yo me opuse a eso porque tan asesina es una mujer como un hombre y poner y darle privilegios a las mujeres no si las mujeres ahora nos dominan señores miren quien dominaba este gobierno la Valdetti quien dominaba el anterior la Torres no mejor dicho las mujeres igualitas responsabilidades y ahora los patojos están siendo víctimas del sistema y se vuelven asesinos los niños y los adolescentes son víctimas de la irresponsabilidad de sus padres porque cuando uno va y platica con estos pobres jóvenes que se han volcado a las maras porque su padrastro penqueaba a la mamá porque la mamá tenía hijos como que era poporopo con todo mundo porque el papá nunca lo conoció medio supo quién era y era un gran alcohólico y un gran prostituido que dejaba semitas por todos lados porque cuando al niño que no pidió venir al mundo no tuvo techo comida y educación y la mamá salía a trabajar y lo dejaba en casa a su suerte yo creo que aquí bien vale la pena una buena ley en contra de maternidad y paternidad no solo paternidad que le tiran al hombre maternidad y paternidad responsable debe de debe de haber una ley es como una mujer que se encuentra con un hombre casado y que se le ocurre que ese hombre la puede sacar de penas y se involucra y tiene un hijo de él esa mujer debería ser castigada por estar destruyendo el núcleo de la sociedad porque esta mujer nace un niño fuera de matrimonio por ejemplo así de conservadora y de radical nace un niño fuera de matrimonio con una estúpida mujer que quiso ir a romper la felicidad de un hogar engatusando a un tarado hombre que poco quiere ahora si esta mujer le va a comenzar a pedir pensión alimenticia a este otro este otro le va a robar a su esposa de sus otros dos o tres hijos por darle a este si este se pone muy buzo y no le quiere dar dinero a esta le hace una prueba de ADN lo lleva a los tribunales y lo zampan al bote ¿cuántos se fregaron ahí? dos dos tres cuatro cinco seis siete y nadie tiene un macho y serían dos hogares desintegrados bueno este otro hogar con una señora que no tuvo raciocinio pudor ni principio si se involucra con un hombre casado yo creo que en Guatemala es hora porque están viniendo muchos niños al mundo que no piden venir a la república con unos papás muy responsables ¿quién es el culpable? ¿el niño del adolescente o los padres? vea Karina yo siento que los principios si son del hogar el gobierno tiene la obligación de establecer las bases para que la gente tenga oportunidades de salir adelante lo ideal es lo que usted dice que la gente maneja niveles de ética lo suficientemente grandes valores y valores como para respetarse respetar a los demás respetar el núcleo de la sociedad el núcleo de la sociedad respetarse a sí mismos pero para eso necesitamos una sociedad educada Karina una sociedad educada en valores y principios imagínese que estamos poniendo de ejemplo Singapur pegamos de ejemplo Japón Japón amigos televidentes tiene seis horas de clases técnicas matemáticas lenguaje y dos horas de clases de valores y civismo dos horas tiene ocho horas imagínese de estudio los niños diario eso significa que ellos están invirtiendo en la ética y en los valores de sus ciudadanos acá la gente va de ocho a dos ocho ocho nueve diez once doce una dos seis horas y ya más de eso no van los niños en Japón van ocho horas en China van hasta nueve horas porque ellos están inculcando valores y principios manejos de solidaridad en la sociedad entonces vemos que las sociedades que les va mejor es porque hacen mejor las cosas no podemos esperar que nosotros con los maestros que solamente están preocupados por hacer huelgas y pagarle el salario a Jovila Acevedo y a sus sindicalistas ellos vaya a ir bien en la educación muchos maestros son buenos yo lo respeto ya hay que poner controles en la explosión demográfica y eso tiene que ver con maternidad y paternidad responsable pero eso es a través de la educación porque uno se mete en problemas ya más complejos como la intervención del Estado en el núcleo familiar llegar a niveles cuando los recursos son limitados pues hay que tomar medidas extremas cuando los recursos son limitados y vaya que habría que si es que se lleva a cabo la constituyente y todo el rollo vamos a ver pues entonces sabe que sería bueno controles demográficos paternidad y maternidad responsable dentro de los derechos de ese embrioncito que ya viene en el vientre de la madre es que el embrioncito ya tiene derecho a un nombre a una sociedad a educación a una formación pero si el gobierno está prostituido de su más profunda entraña y la sociedad también está prostituida el papá y la mamá de ese pobre niño que se tuvo que convertir en marero porque nunca en la ausencia de papá y mamá ¿de quién es la culpa? pues de todas de todos no de su papá y de su mamá porque yo que estoy aquí haciendo un programa y a 150 kilómetros de él no le dije a la mamá y al papá ¿saben qué? si engendren a un niño ahí les ayudo a mí no me preguntaron tenemos que educarlos hay que educar a la población para que conozca las consecuencias y los peligros de eso yo siento que el tema que usted está tocando la paternidad responsable eso nos da para muchos programas acá y la solución es educación y oportunidades educación a la población para que sepa los peligros y la responsabilidad que conlleva una legislación una legislación más severa para poder nosotros perseguir de alguna manera a los padres irresponsables que tienen abandono de hijos y que se generan en una carga para la sociedad padres quiere decir mamá y papá porque no puedo estar teniendo yo como mujer cinco hijos con cinco hombres diferentes y pensar que me vaya bien y si encima de todo soy tan idiota de pensar que me va a ir bien mejor le pido a Dios morirme y volver a resucitar y reencarnar en otra persona pues es difícil y Guatemala y los países latinoamericanos son de los tienen la más alta tasa de nacimiento del mundo aquí la gente se reproduce y no lo vamos a lograr y no vamos a lograr salir adelante porque los recursos son finitos si no se puede la explosión demográfica usted puede eliminar dos personas cinco o tres personas con una libra de frijoles pero no cinco ni seis llega un momento que la y si viene la próxima barriga que va a hacer no se puede hay que generar educación generar educación y todo esto es labonado mejor nivel de vida educación salud empleo pero todo eso se puede dar ¿sabe qué Karina? regresando a nuestro tema original con estabilidad política sin estabilidad política no hay educación no hay formación no hay legislación no hay nada que valga porque esta es tierra de nadie estamos viviendo una situación que estamos abrillando a la sociedad hacia el caos y eso es lo que tenemos que evitar muy bien gracias Richard muchas bendiciones gracias Karina Guatemala sigue de luto aunque esté vestido Richard con tonos tierra ¿verdad? café y aunque yo esté de blanco y de rosado nuestros corazones y nuestras almas están de luto ¿verdad? SOS bendiciones sigan en sintonía nos vemos mañana gracias gracias